En el día de hoy, la actualidad de Osasuna se centra en la presentación de Jaime Romero, uno de los últimos fichajes del club. Yo creo que he sido un jugador rápido, vertical, me gusta jugar para las dos bandas, un jugador rápido y vertical. Bueno, yo creo que los Osasuna es un equipo histórico que siempre, bueno, yo creo que siempre tiene que estar en primera y a mí me hacía mucha ilusión venir aquí. Han confiado en mí y me han puesto la oportunidad de volver a jugar en primera y estoy muy agradecido por eso. Bueno, físicamente estoy bien porque, bueno, la lesión que tuve el año pasado fue grave, me rompí el cruzado y fue un año duro para mí y este año vengo con mucha ilusión porque después de pasar un año complicado, este año me lo tomo con mucha más ilusión de lo normal. Bueno, en teoría tengo dos años de contrato y bueno, espero cumplirlo y ayudar todo lo que pueda el equipo. Mientras tanto, los aficionados siguen ilusionados con esta nueva temporada, por eso nos hemos acercado al SADAR para hablar con ellos. Yo personalmente todos los años suelo estar muy ilusionado, soy de los que me da igual que Osasuna esté en segunda, que esté en primera, pero en este año mucho más. Sí, muy ilusionada, ¿no? Al final era el objetivo que íbamos esperando dos años y por fin ya lo tenemos y a ver qué tal empezamos. Bueno, siempre hay que creer que se está haciendo un buen equipo, yo soy de la opinión que creo que se está fichando demasiado. O sea, yo soy de los de fichar, los fichajes tienen que ser muy concretos. Llevamos tres, cuatro y no me ensañaría que lleguemos a los ocho y para mí eso es excesivo. Pues hombre, me da ilusión, ¿no? Ver al equipo en primera y con la gente que están jugando, los chavales jóvenes y los fichajes que están haciendo, pues yo creo que ilusión. Bueno, no sé, hasta que uno empiece un poco a rodar la cosa tampoco podemos decir mucho, pero bueno, la opinión que ahora mismo yo creo que todo el mundo cree que es ilusión, no nada más. Yo prefiero que se fichen muy concretos, dos, tres, hasta cuatro fichajes, no más, y apoyo máximo a la cantera. Hombre, para jugar en primera, los de la cantera, bien, pero hace falta gente con poso también ahí, ¿no? Que tengan un poco de experiencia y un poco de saber estar ahí con los grandes. Pues yo creo que sí, nos ha funcionado, nos han traído a Primera División otra vez, ¿no? Entonces yo creo que habrá que confiar un poquito más en ellos también. Sí, yo creo que con la ilusión que tenemos habrá que luchar hasta el final, pero yo creo que sí que nos salvaremos. Yo creo que sí, yo creo que hay equipos por ahí que están peor que nosotros, hombre. Bueno, yo creo que hablar de salvarnos aún es un poco pronto, ¿no? O sea, ni hablar de salvar ni no. Pues con el equipo que tenemos pues saldremos adelante, seguro. La incorporación de Jaime Romero, nuevo fichaje de Osasuna, no, la actualidad de Osasuna se centra... otra vez. No, en la presentación. Ya ves que se me olvida. Se centra en la incorporación de uno... no, 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 no. ¿Con qué? Ah, vale. Por ello, nos hemos acercado al Sadat para... para... ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah!